Ante la demanda existente por la cantidad de enfermedades respiratorias agudas, el número de camas en CTI en todo el sistema de salud se ha mostrado insuficiente. Los estándares internacionales establecen que un hospital debe destinar un 8% de sus camas al centro de cuidados intensivos. En ese caso, el hospital de clínicas, por ejemplo, debería tener entre 25 y 27 camas. Actualmente, tiene solo 15. Es un déficit relativo de camas en CTI, pero es un déficit que trasciende a nuestro hospital. Cuando existen necesidades, se coordina a nivel público con la coordinadora de ACE para las urgencias, emergencias y para CTI, y se trata de sacar los pacientes del hospital. Muchas oportunidades se sacan. Luis Galo, presidente de la Junta Nacional de Salud, dijo a subrayado que en estos momentos están haciendo un relevamiento de los lugares en CTI de todo el país. Es un problema único del hospital. El hospital lo tiene agravado en este momento, pero seguramente no es únicamente aumentando las camas de CTI, sino también con un tema más general, más de país.